¡Carlos! ¡Carlos! ¿Qué pasa? ¡Despierta! ¿Qué era esa? Creo que llegó el momento ¿Qué? ¿Estás segura? Sí, sí lo estoy Después de tantos años Y estos últimos meses de espera Finalmente va a nacer nuestro bebé ¡Gracias! 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 Pero un día que Jaime estaba en la escuela lo fueron a buscar al llegar a su casa vio que había una enorme ambulancia cuando Jaime entró sintió miedo Porque su padre estaba hablando con el doctor Le dijeron que podía hablar con su mamá solo por un momento Entró en el cuarto de puntillas Cuando él la vio acostada Ella le sonrió Le dijo en tono bajo Hola mi gigantón Así lo llamaba siempre Aunque él no era muy grande Porque decía que tenía un gran corazón Ella le dijo Jaime, me voy Y no volveré más Voy a morir A Jaime se le llenaron los ojos de lágrimas Y le dijo Mamá, no te mueras No puedes morirte Y ella le contestó No te preocupes hijo Te di todo lo que pude En estos ocho años Me he dedicado más a ti Que lo que la mayoría de las madres se dedican a sus hijos Durante toda una vida Y él le dijo Lo sé mamá Pero por favor No te mueras Y ella le respondió Jaime, quiero decirte un secreto muy importante Y quiero que siempre lo recuerdes Las familias son eternas Te haré un arco iris Te haré un arco iris Te haré un arco iris Para ti mi amor Mandaré del cielo Un rayo de sol Gotitas de lluvia Gotitas de lluvia Gotitas de lluvia Te irán a besar Para siempre mi hijo Yo te voy a cuidar Ella lo besó Cerró los ojos Y murió El papá de Jaime Empezó a llorar Se abrazaron fuertemente Y cuando Jaime se dio cuenta De que su papá estaba llorando Él lloró también Y entonces Se acordó del secreto de su mamá Y mirando a su papá Le dijo Papá Papá No te preocupes Las familias son eternas Te haré un arco iris Para ti mi amor Mandaré del cielo Un rayo de sol Gotitas de lluvia Te irán a besar Para siempre mijito Yo te voy a cuidar Para siempre del cielo Yo te voy a cuidar No te preocupes Y si noносas